Les quiero comentar que los empleados de servicios públicos no van a descansar el día de mañana para mantener limpia la ciudad y después del desfile, lógicamente, que queda el mayor número de escombros y basura en las calles. Ya estamos preparados con unas cuadrillas especiales donde posteriormente, después del evento, lo que viene siendo el grito, vamos a entrar con los carros recolectores, vamos a entrar con personal y la idea es que en cuanto se termine o cuando ya se esté yendo la gente, pues dejamos las cosas limpias y aparte, de todas maneras, siempre tenemos una cuadrilla que entra a las 5 de la mañana e inicia con el barrido sobre todo ese sector. Lo mismo va a suceder también el día 16, después del desfile, también ya estamos preparados con personal que al finalizar el último desfilante, en este caso, también vamos limpiando y poniendo en orden, en este caso, la ciudad para que, como si nada hubiera pasado. Entonces, de esa manera ya estamos trabajando. Al igual, durante el evento también vamos a traer gente, pues igual vamos a poner algunos tambos de basura extras para que en un momento dado, pues la gente, pues aproveche y eche la basura en el cesto o el contenedor. Pero aún así, después de finalizar cada uno de los eventos, pues vamos a mantener limpio o vamos a dejar limpio de nueva cuenta. ¿Sería un mantenimiento especial a algunos de los edificios, de las calles para la celebración, para que también los visitantes y la gente que vive en Nogales vea diferente la ciudad? Sí, claro. Afortunadamente, todo eso es en el primer cuadro de la ciudad. En automático siempre ya tenemos nosotros el rol, en este caso, de limpieza. Pero en estos días, pues vamos a hacer algo especial, vamos a reforzar un poquito más. Gracias.